Hace unos días nació la hija de los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ombkman. Al parecer toda la dinastía Derbez ya conocen a la pequeña Kailani excepto su tío José Eduardo Derbez, el ex conductor de E. Hoy reveló que no conoce a su sobrina ni siquiera en una fotografía y es que el también actor tiene una apretada agenda laboral motivo por el cual no puede viajar a Estados Unidos. A mí no me han mandado ni foto, porque pedí foto y no me la enviaron, me dijeron no, dijo el joven, yo quiero saber si vamos a hacer todos iguales parejo, o si ya Mauricio Apoquino o algo, también mencionó que le costó trabajo aceptar. El nombre de Kailani aunque terminó siendo de su agrado, según me enteré fue porque se fueron de luna de miel y fue donde la procrearon y pues está bien. Con información SDP Noticias en esta nota, BB Aislinn Derbez José Eduardo Derbez Sobrina